Buenas noches. Como yo les decía en el último encuentro, nos sumergimos en esta suerte de género literario, conocido como la correspondencia o el género epistolar, en la que Gershon Scholem, podría decirse que era un personaje preferencial, yo antes decía un hijo dilecto, porque era un hombre muy prolijo en sus cartas, en su correspondencia, era prolífico, sistemático, y fundamentalmente él escribía, como yo les decía, a viejos amigos que permanecían en Alemania, la vez pasada contaba que inclusive podrían estar en la misma calle, en la misma cuadra, pero se mandaban cartas, como modo de dejar establecido ahí algún tipo de testimonio de lo que pensaban. Él escribía a sus amigos en Alemania, amigos en Estados Unidos, a sus alumnos, y pasamos al slide número 2. Bueno, acá tenemos a todos los personajes, entre otros a quienes él escribía, a Walter Benjamin, a Teodoro Adorno, Martín Buber, Hannah Arendt, George Lichten, George Seiner, el crítico literario inglés, Jürgen Habermas, Freireich Durenmatt, Elias Canetti, premio Nobel de Literatura, el sociólogo Daniel Bell, el rabino y pensador Emil Fackenheim, el importante teólogo, teólogo, filósofo judío Leo Strauss, Franz Rosenzweig, y bueno, muchos otros. Pasemos al slide número 3. Toda esa correspondencia fue publicada en esta edición alemana que vemos en pantalla, en varios tomos que ocupan por lo menos dos mil páginas, esta es la tapa del solo, del primer tomo, y como dijimos la vez pasada, ¿sí? Podían encontrarse ellos en la calle y hablaban de otros temas, ¿no? De los temas en los cuales escribían las cartas. Es decir, la correspondencia jugaba una suerte de testimonio en la atención de las ideas, y por otra parte, la correspondencia nos permite ver la evolución de esas mismas ideas, hacia dónde disparaban las polémicas, las preocupaciones de la época, lo que hace en definitiva de la correspondencia algo muy, muy interesante, yo diría un testimonio esencial, ¿no? Vamos al slide número 4. Vimos la vez pasada la emblemática correspondencia entre Benjamin y Scholem, la lectura de la correspondencia que Benjamin mantuvo con su amigo Gershon Scholem, ¿sí? Durante los últimos siete años de su vida, es decir, del 33 al 40, subraya una suerte de impresión kafkiana sobre el destino justamente de todos estos judíos alemanes, cuya influencia se va agrandando, ¿no? Con el correr del tiempo hasta el presente. Bueno, la vez pasada leímos párrafos de las cartas en las que relata las catastróficas y conmovedoras penurias económicas, y la salud de Benjamin, cartas que reflejan también la tragedia que desde la llegada de Hitler al poder se puso en marcha para todos los judíos de Europa. Vamos al slide número 5. Y seguramente recordamos que tras su detención en la catalana Portobou, y temiendo que la policía franquista lo devolviera a la Gestapo, ¿sí? Se tragó la morfina con la que viajaba. Bueno, vamos al slide número 6. Y la pregunta que se hace Scholem en el prólogo de las cartas, cuya edición también la ven en pantalla, es... Vamos al slide número 7. ¿Por qué yo no extraje una consecuencia directa patente en sus cartas de las manifestaciones de Benjamin en partes catastróficas y estremecedoras acerca de su situación económica? Y contesta algo muy fuerte, que por otro lado nos interpela para esta y para toda situación similar. Vamos al slide número 8. Esta es la respuesta de Scholem. Puedo responder a esta pregunta, pero no quiero. Bueno, vimos la vez pasada algunos movimientos de judíos que se identificaban con el nacionalsocialismo, en la génesis de la llegada de Hitler al poder. El slide número 9. Hans Joachim Schweppes, que debatió con Scholem previo a la Shoah. Vamos al slide número 10. Pues son todas cosas que ya vimos, ¿no? Vimos algo sobre la correspondencia entre Gershon Scholem y Teodradorno, que, como nos indicaba Laura la vez pasada, vio la luz en el año 2015 y fue traducida al español y editado por Eterna Cadencia en el 2016. Repasamos por arriba detalles de la correspondencia. Una correspondencia que resulta sorprendente, no por lo intensa, no por el rigor intelectual, no por las convicciones fuertes que cada uno establece, sino por el cariño que se tiene en ambos, por la importancia que cada uno le concede al otro, es decir, a las críticas del otro, a las diferencias con el otro, y que se extienden alrededor de 30 años, a lo largo de 30 años de intercambio pistolar, en el que uno de los pilares centrales es la figura de aquel tercero ausente, que es el ya citado y admirado por ambos Walter Benjamin, de quien Scholem dijo que es un teólogo extraviado en el reino de lo profano. Bueno, miren qué definición, un teólogo extraviado en el reino de lo profano. Vamos al slide número 11. Si nos detenemos en este tópico, si la obra de Benjamin gira en torno a por lo menos tres tensiones. Por un lado, hay un Benjamin que juega con el marxismo heterodoxo, que escucha de cerca a Bertolt Brecht, muy próximo a Benjamin. Por el otro lado, a un Benjamin que retoma esa suerte de dialéctica negativa, que dialoga con Adorno. Y finalmente, un Benjamin que repone ciertos temas judíos ligados a la redención, al mesianismo, es decir, vinculado a ciertas tesis de Scholem. De manera tal que Benjamin se cruza en toda la correspondencia. Esta correspondencia es escrita en gran parte durante tiempos de oscuridad, y la correspondencia Adorno Scholem no deja de impactar también por la forma en que los acontecimientos más terribles, como la Shoah, el holocausto, el exilio, la guerra, es descrita como una contingencia histórica. Hay muchos pasajes en esa dirección, en la que citamos una carta de Adorno, la vez pasada, el 19 de febrero del 42, hablando de la suerte que habían corrido los manuscritos del libro de pasajes, el libro de Walter Benjamin, que dice lo siguiente, slide número 12, según rumores, lo habría depositado en la Biblioteca Nacional en París, cabe cierta esperanza de que hibernen allí, y que podamos dar con ese material después de la guerra. Bueno, efectivamente eso es lo que ocurrió, lo que ocurrió, pasajes de una vida, se editó en Frankfurt recién en 1983, y vamos al slide número 13. Bueno, vimos la obra de Dani Caravan, que lleva el nombre Pasajes, en definitiva, como hubiese dicho Benjamin, al igual que el dolor, la historia siempre está abierta. Y ahora, antes de entrar a nuestro tema de esta tarde-noche, necesitamos hacer referencia a un detalle curioso, por demás, que nos va a servir para entender algunas cosas de lo que viene. Bueno, yo quiero hacer referencia, vamos al slide número 14, a aquello que se dio por llamar los Salones de Berlín, que funcionaron entre los finales del siglo XVIII hasta el año 1914. Ya van a entender por qué tocamos un tema aparentemente tan trivial, tan superficial, en medio de esta discusión sobre la literatura del género epistolar. Bueno, los Salones de Berlín fueron el resultado de una interrelación única entre la ilustración alemana y mujeres judías jóvenes, educadas, de familias acomodadas, que buscaban un nuevo papel en la vida, fuera de las estructuras patriarcales de sus familias. Vamos al slide número 15. Estos Salones han sido criticados de diversas formas, como un síntoma del fracaso de la tradición judía, o recibidos como un fenómeno de emancipación y aculturación, o como nosotros lo llamamos de asimilación. Cualquiera que sea la actitud de uno, no se puede negar su importancia como aspectos destacados de la cultura de Salón y para el proceso de emancipación de la mujer en Alemania. La estructura formal de Salón de Berlín se construyó sobre los principios de la tradición del conocido Salón francés, tanto el Salón aristocrático como más aún su versión modificada, el modesto Salón burgués o la mesa de té. Mientras que en París, a mediados del siglo XVIII, los Salones se habían convertido en una institución social tradicional, incluso las damas burguesas se habían convertido en Saloniers, La sociedad de Berlín en comparación era muy anticuada. Las clases sociales permanecían estrictamente separadas, los judíos eran discriminados por la ley prusiana, socialmente estigmatizados, tomó mucho tiempo para que una clase media educada se desarrolle, especialmente porque no había universidad en Berlín que aceptase a las mujeres hasta 1810. Se suponía que las mujeres de clase media no debían participar en actividades culturales, sino sólo en sus deberes religiosos y domésticos. La pequeña clase alta judía rica en Berlín tenía un estatus protegido a cambio de sus servicios financieros y económicos a la corona. Su estilo de vida después del final de la guerra de los siete años, estamos hablando de 1763, se volvió aristocrático. Vamos al slide 16 si te parece, Laura. Las hijas de estas familias judías nacidas alrededor de 1760 se convirtieron en las primeras mujeres de Salón. ¿Sí? Nosotros vimos en nuestro primer encuentro la eminente personalidad de Moisés Mendelssohn. ¿Sí? Estamos hablando de 1750. Moisés Mendelssohn cambia la vida de la judería de Berlín al alentarlos a participar en la educación y la literatura secular alemana. Si pasamos al slide 17 el objetivo final era su idoneidad para la idea de los derechos civiles. ¿Recuerdan este famoso cuadro que lo mostramos? En donde aparece Mendelssohn el abate el abater y Lessing el pensador que propagaron y popularizaron la idea de tolerancia y aceptación religiosa aunque debemos decirlo no era una relación de igual a igual. A partir de la década de 1780 encontramos a cristianos y judíos juntos en las mesas de té de mujeres judías talentosas entusiastas de clase media y de clase alta pretendiendo ser de clase alta que nacidas en la década de 1760 habían crecido en la era de Mendelssohn muchas habían disfrutado de una excelente educación otras desarrollaron la pasión por la lectura y el aprendizaje por su cuenta con la ayuda de sus maridos y amigos como Henriette Hertz y Rahel Levin Warnhagen a quien nos vamos a dedicar bastante en este encuentro Rahel Levin Warnhagen bueno la base social política e intelectual la proporciona en definitiva la filosofía de la ilustración aumentada por esa emancipación poética filosófica del sentimiento individual bueno estos ideales sociales si en definitiva pueden generalizarse como yo diría libertad igualdad y fraternidad si la inspiración de la la revolución francesa y así como la filosofía la poesía y la música unieron a personas educadas de diferentes religiones los salones de las mujeres judías formaron un lugar de encuentro ya vemoslo neutral si un espacio un tanto extraterritorial para todos aquellos que querían cerrar si esas brechas de rango producto de una sociedad feudal cristiana tradicional vamos al slide 18 una de las primeras rebeldes fue Dorotea Schlegel si a quien vemos en pantalla si Dorotea Schlegel era la hija de Moisés Mendelssohn si de soltera Dorotea Mendelssohn quien abandonó la tradición religiosa de su padre y el esposo que él le había elegido incluso el nombre que le había dado al nacer para casarse con el controvertido teórico literario cristiano Friedrich Schlegel a quien también vemos en pantalla la mayoría de los salones de Berlín de ese momento no tenían pretensiones de buena vida si se inclinaban hacia la sencillez los sentimientos genuinos la diversión la educación mutua sin pedantería pasemos al slide 19 aquí vemos a Henriette Hertz de soltera Lemos que con su marido participó en las primeras sociedades de lectura y que puede considerarse como la primer salonier de Berlín Henriette Hertz era la amiga íntima la amiga cercana la amiga si hoy llamaremos la mejor amiga de Dorotea Schlegel si el esposo de Henriette Hertz el médico y filósofo Marcus Hertz la alentó a leer estudiar idiomas ciencias si los amigos que recibía en casa pronto se dividieron entre los difusores de la ilustración que discutían cuestiones científicas y filosóficas y por otro lado albergaban también a un grupo de jóvenes entre ellos poetas escritores pasemos al slide número 20 veamos otras caras que andaban dando vuelta por ahí aquí vemos a la izquierda al escritor Carl Philip Moritz si 1756 1793 tiene el apellido parecido a a los cigarrillos si pero era habitué del salón de Hertz si él trae al salón de Hertz al joven Goethe si a quien vemos también en pantalla si bien relajado ahí el joven Goethe es decir el mismísimo Goethe si participaba de los círculos literarios judíos y más tarde el énfasis en la literatura clásica alemana y el neohumanismo adelanta los ideales de la llamada personalidad armoniosa si el derecho y el deber de luchar por la perfección individual de la mente el alma y el cuerpo y bueno en definitiva cómo era la dinámica de los salones así se se comenta que eran conversaciones libres en la que las personas podían beneficiarse de los pensamientos de los gustos las ideas y muestras de literatura muestras de música y el arte favorito de los demás pero ahora vayamos a el personaje que nos interesa la fama de henriet hertz se empieza a ensombrezar por la de su joven rival rachel levin rachel levin si mientras que el salón de henriet hertz era el típico salón literario rachel levin warnhagen creó un concepto de salón llamémosle muy individualista de hecho era más un punto de encuentro filosófico y psicológico que un salón literario vale la pena destacar que en 1800 ya era moda esto de los salones literarios judíos en berlín si otros dos saloniers extremadamente influyentes que vivieron hasta mediados del siglo 19 vamos al slide 22 fue el de amalie berr esposa si de yakov berr que era un banquero y fabricante de azúcar y partidario justamente de la escala del luminismo que llevaba a cabo jornadas de puertas abiertas porque la diferencia entre este salón de amalie berr y los otros era en este salón que participe quien quiera si no había una invitación selecta entonces junto con su esposo ella si desempeña un un papel destacado en lo que se dio después por llamar el movimiento religioso reformista judío de berlín y la el otro personaje que también vale la pena destacar es este sara itzik levi si que vive entre mil siete sesenta y uno mil ocho cincuenta y cuatro casi con noventa años casi con cien que era viuda de un banquero sin hijos estrictamente conservadora aunque su salón era demasiado convencional para el gusto de muchos poetas románticos la compostura de levi nunca se vio afectada y merecía el respeto de de todos levi y ver también ofrecían con frecuencia cenas excelentes eso sí que era con invitación mientras que cualquier conocido podía pasar a tomar el té en días fijos miren qué paquetería todo esto y escuchen bien algunos de los saloniers como levi guardaban las leyes de lo que llamamos kosher la dieta alimentaria judía lo que indica que era más fácil invitar a comensales cristianos a una cena en una casa judía que al revés bueno de todos modos y siguiendo con este nivel los refrigerios que se servían en los salones del tipo mesa de té eran muy sencillos solo se servía té y finas rebanadas de pan con manteca ya que una saloneer en definitiva invitaba a mucha gente pero no sabía cuántos invitados asistirían a su evento ahora vayamos un poco más una característica social importante de los primeros círculos de salón judíos de berlín fue su tendencia a lo que llamamos matrimonios exógamos y los llamados matrimonios mixtos y eso daba lugar a la contribución de la de la movilidad social porque proporcionaban conexiones matrimoniales de señoritas lindas ricas y o inteligentes con jóvenes que eran de afuera del que no pertenecían a su propio círculo social y a menudo eran hombres de la aristocracia el hecho de que varias mujeres no solo se enamoraran sino que se casaran fuera del círculo tradicional es decir de judíos con judíos a veces incluso rompiendo matrimonios anteriores fue un factor importante en el cambio de las tradiciones para las mujeres de salón judías el matrimonio aristocrático aunque elevaba su estatus social requería de la conversión ya que el matrimonio civil no existía y aunque muchas de las jóvenes eran hijas de padres intelectualmente distinguidos se sentían restringidas por el papel subordinado tradicionalmente y asignado a las mujeres en las estructuras patriarcales de la vida judía sin embargo sin embargo la mayoría de ellas en esa época no se olvidaban de familiares y viejos amigos y presentaban un modelo para la integración judía en esa cambiante sociedad alemana aunque era este tema de los matrimonios mixtos un modelo que la mayoría de los judíos rechazaban acá tenemos a dos mujeres Dorotea Kurslanska y Luis Radzivill que bueno gradualmente se prepararon para abrir sus puertas a amigos y conocidos judíos y no judíos y ese proceso crea lentamente una sociedad de salón general integrada en Berlín vamos al slide número 25 uno de los amigos de Enried Herz Christian Wilhelm von Dome en 1781 había escrito un ensayo llamado a ver si lo pronuncio bien Laura sobre la mejora cívica gracias sobre la mejora cívica de los judíos lo que indica que es muy probable que los salones que estos salones de Berlín contribuyeran al proceso de emancipación y de igualdad jurídica de los judíos varios de los que más tarde se convirtieron en líderes de la modernización social y política de en Prusia eran o habían sido habitués de los salones de Berlín en 1812 se firma un decreto de emancipación que tenía la intención de otorgar los mismos derechos civiles a los judíos en Prusia pero no fue tan así porque no se aplicó de manera justa y se vio grabado cada vez más por restricciones bueno pronto ocurrieron muchos contratiempos serios los judíos las ideas las ideas de la ilustración dieron paso a una nueva era de tradicionalismo en las últimas etapas de lo que se conoció como el romanticismo que a menudo incluía resentimientos contra los judíos bueno comenzaron a pulular escritos y artículos antisemitas así como de discriminación social en los primeros años del siglo XIX aunque no pudieron destruir la tendencia hacia la emancipación y la moda de las sociedades de salón se cuenta que después de 1815 los salones de mujeres judías o de mujeres judías entre comillas bautizadas jugaron un papel importante aunque dejaron de ser un fenómeno nuevo y revolucionario después de que la corona prusiana retirar importantes derechos y promesas los salones en general siguieron siendo lugares donde se respetaba la libertad de conciencia y expresión aumentaron las visitas mutuas de mujeres judías y cristianas en los respectivos salones ¿sí? las salonieres no judías de Berlín un número considerable de damas aristocráticas esposas de funcionarios burgueses etcétera solían llevarse muy bien con sus colegas de los salineros judíos ese era un hecho distintivo característico propio de las sociedades de salón pasemos al slide 26 y seguimos con esta paquetería el segundo salón de Rahel Warnhagen entre mil hubieron varios que ella fue abriendo y cerrando pero el segundo salón entre 1818 y 1833 que pasó rápidamente ella se fue del país cerró el salón se fue del país y volvió este segundo salón tiene una importancia histórica Rahel Levin Robert más conocida como Rahel Levin en el barrio le decían Rahel Levin no todos esos apellidos casada desde 1814 con el diplomático Carl August Warnhagen von Enze regresó a Berlín en 1818 después de ausentarse varios años y este segundo salón atrae más invitados que el primero pero ella no estaba realmente satisfecha con esas reuniones que ella hacía se lamentaba con que brindaba más de lo que ella recibía y la frustración de Rahel se debía en parte a la política reaccionaria después de 1815 hubo disturbios antisemitas en el sur de Alemania en 1819 que realmente la conmocionaron sin embargo el salón de Rahel Warnhagen se había transformado en un salón legendario en la década de el 20 1820 vamos al slide 27 y su figura se volvió una figura de culto a partir de 1834 con la publicación de Rahel Einbuch des Andeckens furire freunde Rahel a ver si lo traduzco bien un libro de recuerdos para sus amigos aquí vemos una edición moderna del mismo y seguida por otras publicaciones de cartas editadas por su viudo que se convirtieron en una parte integral de la cultura y la tradición de los salones de Berlín de finales del siglo 19 solo a modo de epílogo de toda esta historieta de los salones el cierre de los mismos de los salones de Berlín se da en 1914 vamos al slide 28 este es conocido como el último salón influyente de Berlín que fue el de Feliz Bernstein ustedes ven la foto ahí es el salón de Feliz Bernstein de soltera Rosenthal proveniente ya provenía de San Petersburgo también una ciudad hiper aristocrática era la esposa del eminente ludíoto en derecho romano Carl Bernstein quien en 1886 se había convertido en profesor extraordinario en la Universidad de Berlín a este salón concurrían académicos escritores músicos y lo más importante pintores historiadores del arte que sentían en esta casa en el salón de los Bernstein que ese salón estaba dominado por la dama de la casa miren que linda que era con ese carácter encantador con un ingenio chispeante y con un talento de recepción un talento social vamos al slide 29 uno de los más fieles asiduos concurrentes al salón de los Bernstein era el pintor Max Lieberman que murió en 1935 como los Bernstein fueron o estuvieron entre los primeros propietarios de las pinturas impresionistas en Berlín y en el salón de los Bernstein se producían animadas discusiones sobre el arte antiguo y moderno vamos al slide número 30 y esas discusiones tales discusiones en la casa de los Bernstein derivaron en la fundación del influyente movimiento artístico llamado de la secesión de Berlín ¿sí? inclusive se ve aquí aquí pueden ver ¿sí? el edificio que albergaba el movimiento de la secesión de Berlín bueno en definitiva durante todo este periodo muchas salonieres tenían conexiones familiares mixtas ¿sí? y proliferan los matrimonios los llamados matrimonios mixtos en la sociedad de salón ¿sí? los salones de Berlín en definitiva intentaron proporcionar una sociedad libre e igualitaria en la que las personas fueran respetadas por sus cualidades individuales y no por sus orígenes pero recordemos vamos al slide 31 a Rahel Levin Bernhagen 1771 1833 que fue una de las mujeres que logró establecerse como una importante figura intelectual y política en la cultura alemana ¿sí? habiéndose convertido al cristianismo para casarse con su esposo ¿sí? Karl August Warnhagen Warnhagen von Else descubrió que ser judío era una carga pesada en la Europa de la ilustración pero aún valoraba ¿sí? sus raíces y su nacimiento judío muy bien habiendo dicho todo esto habiendo dicho todo esto vamos al slide 32 ingresemos ahora a la interesante y conflictiva relación Arendt Scholem ¿sí? Arendt y Scholem a mí esa foto me encanta me encanta ella con con el cigarrillo me parece tan tan ¿sí? tan femenina se conocieron en Berlín en 1932 y se volvieron a ver en una visita de Scholem a París en el 38 el ya hiper mencionado Walter Benjamin era el nexo de su relación y de su de su amistad ¿sí? Benjamin exiliado también en París en esa época y amigo de Arendt ¿sí? era el compañero amigo de toda la vida como dijimos la vez pasada con quien Scholem había compartido los años de formación y ambos mantenían una asidua correspondencia de extraordinaria intensidad intelectual ¿sí? como ya vimos ahora ¿por qué traigo por qué traje ¿no? todo este asunto de los salones de Berlín porque Hannah Arendt había redactado el manuscrito de lo que sería su primer libro vamos al slide 33 Rahel Warnhagen La vida de una mujer judía miren que canchera ¿no? Hannah Arendt un libro que hasta en la actualidad es un libro poco conocido ¿sí? y a quien le interesa estos temas se los recomiendo porque es sumamente interesante ¿sí? Benjamin recomendó fervorosamente a Scholem el libro de Arendt y Hannah Arendt le envía el manuscrito a Scholem a Jerusalén ¿sí? interesantemente Scholem se suma al aprecio por el original estudio de Arendt y le escribe así a Benjamin vamos al slide 34 el libro de Hannah Arendt sobre Rahel me ha gustado mucho a pesar de que probablemente lo leí con un acento distinto al que ella utilizó al escribirlo es un excelente análisis de lo que entonces ocurrió y muestra que una unión basada en la mentira como esta de los judíos alemanes con los germanos no podía acabar bien en la mentira es decir en la hipótesis de que todo había de venir de un único lado y que el otro sólo podía mantener una actitud de autorrenuncia en el más pleno sentido de la palabra y receptiva ¿no? agrio el el maestro Scholem ¿sí? pero entendió de alguna manera cierta tesis de Arendt ¿sí? vamos al slide número treinta y cinco ¿sí? vayamos un poco más al libro de Arendt yo creo que este libro es un alegato un tanto polémico sobre la posición de Arendt en relación a todo el proceso ¿sí? de lo que conocemos como el proceso asimilatorio ¿sí? la asimilación y en lo personal me parece que su tesis resulta muy interesante porque presenta una una situación de dualidad ¿sí? ella Hannah Arendt es una judía la que nosotros llamaríamos asimilada ¿sí? una mujer judía asimilada en este caso asimilada a la sociedad alemana pero Arendt como Arendt como crítica social inconformista ¿sí? a su vez tiene una diatriba intelectual con el proceso de asimilación el manuscrito de Arendt fue redactado en Berlín entre 1931 y comienzos de 1933 estas fechas ya dicen bastante ¿no? los dos últimos capítulos ¿sí? se dedican a lo que ella llamó vamos a alzar 36 la teoría del paria y el parvenu teoría de paria y parvenu recuerden estas palabras fueron escritas estas palabras en el exilio en París en 1938 en los albores de la guerra y escuchen bien la obra ¿sí? de Hannah Arendt Rahel Levin se edita por primera vez en 1958 ¿sí? es decir 20 años después y fue publicada por el instituto Leo Beck ¿sí? con un prólogo en inglés traducido al alemán al revés ¿sí? un prólogo en inglés traducido al alemán la edición en su original alemán sale a la venta en el 59 1959 bueno ¿y de qué se trata en definitiva todo este libro? se basa en cartas publicadas o cartas inéditas ¿sí? y el diario de Warnhagen que Arendt evalúa en parte por primera vez Arendt describe su obra ¿sí? relata su obra a Karl Jaspers ¿sí? a su maestro y ella dice este es un libro de mujeres ¿sí? no sé si lo dice en tono de ironía o como una como una crítica y añade que es un aporte a la historia de la judería alemana ¿sí? usando como ejemplo a la protagonista a Rahel Levine muestra el fracaso del intento de asimilación de judíos ricos y cultos del siglo XVIII XIX debido al incremento del antisemitismo social ¿sí? si bien según Arendt si bien Rahel Levine había conseguido formar en Berlín su propio salón literario ¿sí? y así tratar de tú de vos ¿sí? a literatos científicos y filósofos no consigue entrar no consigue penetrar en la alta sociedad alemana para conseguir elevarse ¿sí? hasta la nobleza o por lo menos hasta la alta sociedad Rahel intenta sin éxito ¿sí? varias veces superar su judaísmo mediante el matrimonio con alguien no judío fracasó dos veces una por su origen judío y dos por la idea de inferioridad social de la mujer frente al varón ¿sí? tras estas experiencias cambió su apellido al de Robert ¿sí? para hacer visible también exteriormente su separación de la identidad judía y como dijimos antes a comienzos del siglo XIX aparecen los primeros escritos modernos contra los judíos a los que siguió una ola de antisemitismo ¿sí? en 1806 se cerraron los salones entre ellos el primer el salón de 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 a raíz de la invasión napoleónica y los nuevos salones literarios de Berlín que abren sus puertas en 1809 son descritos por Ares como círculos políticos literarios ¿sí? recuerden que ya no se va a poder separar de esta idea de lo político ¿sí? dominados por la aristocracia y de cuño patriótico con con estatutos que prohibieran el acceso a las mujeres a los franceses y a los judíos entonces finalmente Raquel conoció en 1808 a August Warnhagen se bautiza y consigue acercarse a la deseada asimilación gracias a este tardío matrimonio en 1815 surgió de nuevo abiertamente y con fuerza el antisemitismo en 1819 hubo pogromos ataques contra los judíos en Prusia y gracias al ascenso en el trabajo un título nobiliario y una mejora de su situación económica dice Arendt August von Warnhagen trata a la flor y nata de la sociedad alemana si Raquel había alcanzado su objetivo si y así dice Arendt era tonta e inmensamente feliz por el hecho de que clementemente se le permitiera participar en la sociedad berlinesa pero a pesar de todo y así dice Arendt la actitud de Raquel se mantuvo ambivalente si seguía sintiéndose como una extraña en una sociedad antisenita y se queja de que las mujeres estuviesen completamente determinadas por el estatus del marido o del hijo y muy a menudo no fueran vistas como personas con espíritu propio estamos hablando de los años 30 y este esta impronta feminista de de ellas si se me permite decirlo de esta manera y aquí vamos a lo importante y aquí vamos a lo importante si Arendt define y vamos al al slide 37 como un parvenu a una persona que engaña para introducirse en una sociedad a la que no pertenece que es parvenu una persona que engaña para introducirse en una sociedad a la que no pertenece nosotros lo llamaríamos en el idioma porteño un atrepador un trepador si un advenedizo son estas mentiras la que según Arendt dominan a la perfección Rahel y su marido a él lo llama parvenu a ella a Rahel la coloca entre paria y parvenu ya que el engaño y la hipocresía para el ascenso social le parecían cada vez más una mentira y a su vez una carga una mentira y una carga y escuche bien bien si vamos al slide 38 Arendt concluye diciendo en una sociedad en general antisemita los judíos solo pueden asimilarse si también asimilan el antisemitismo miren que fuerte ¿no? en una sociedad en general antisemita los judíos solo pueden asimilarse si también asimilan el antisemitismo pensamiento muy potente ¿no? Rahel ambicionaba según Arendt hasta hasta poco antes de su muerte la completa asimilación como persona en la sociedad vamos al slide 39 y solo al final de su vida ¿sí? Rahel Levin adoptó una postura clara y se reconvirtió de nuevo en judía y paria ¿sí? de aquí en adelante vio clara la realidad del antisemitismo y finalmente Rahel como seguidora de San Simón el socialista ¿sí? demandaba igualdad de derechos sin la consideración del origen bueno este libro es el que produce el encuentro entre ambos entre Scholem y Hannah Arendt un encuentro que parece apacible agradable armónico ¿sí? vamos al slide 40 de nuevo estas fotos que impactan ¿no? paralelamente en el en el invierno del 39 40 Arendt por su parte lee en compañía de su marido y de Walter Benjamin el manuscrito de la gran obra de Scholem las grandes tendencias de la mística judía él les manda el manuscrito antes de que se publique imagínense la confianza intelectual que le tenía ¿sí? a Hannah Arendt y a su vez obviamente a Walter Benjamin los análisis de Scholem sobre las paradojas inevitables pero necesarias del mesianismo judío ¿sí? tema que vamos a ver en los próximos encuentros movieron a Benjamin a redactar sus tesis sobre filosofía ¿sí? la famosa tesis de filosofía de la historia y que Arendt recibió ¿sí? como encargo de poner a salvo ese manuscrito de Benjamin Scholem se enteraría del suicidio en Portbow de su amigo íntimo a través de cartas enviadas por Hannah Arendt y por Theodor Adorno ¿sí? pero volviendo a la correspondencia ¿sí? que nos convoca no todos los encuentros epistolares entre ambos fueron apacibles agradables armónicos ¿sí? la cosa no fue exactamente así pero ¿qué tienen en común Arendt y Scholem? ¿sí? bueno nosotros podríamos decir que ambas vidas fueron variantes de un mismo destino ¿sí? nacen con menos de diez años de diferencia Scholem en 1897 Arendt en 1906 es decir que son son prácticamente personajes de la misma generación en familias judías alemanas altamente asimiladas ¿sí? ambos terminarían huyendo del colapso de la judería alemana y rehaciendo sus vidas en el extranjero ¿sí? Scholem en Israel donde emigró en 1923 y Arendt en Francia donde escapa de Hitler en 1933 y escapa una segunda vez y así llega a los Estados Unidos en 1940 ¿sí? donde vive el resto de su vida otro elemento que los une a ambos ¿sí? ser judío será un hecho central en sus vidas y dedican gran parte de sus carreras a debatirse justamente con el significado de ese judaísmo Arendt se convirtió en una de las más destacadas figuras de la teoría política ¿sí? de la contemporaneidad posiblemente una de las mayores personalidades que trabajaron de manera conceptual el significado del totalitarismo y del antisemitismo y Schollem prácticamente creó inventó ¿sí? el estudio académico moderno del misticismo judío ¿no? y en el proceso en este proceso cada uno produjo obras enormemente influyentes ¿sí? que aún hoy se discuten se debaten con con intensidad después de décadas del fallecimiento de ambos sin embargo sin embargo como muestran sus cartas fueron precisamente las cosas que Arendt y Schollem tenían en común las que resultan ser las responsables de una ruptura final de esa amistad ¿sí? al final las respuestas que dieron a la cuestión del judaísmo y en particular a la cuestión del sionismo como ya lo vamos a ver en las que ambos estaban íntimamente involucrados ¿sí? de manera yo diría idiosincrática eran demasiado difíciles para reconciliarse la mayor parte del tiempo estas diferencias podrían ocultarse podrían pasarse por alto especialmente cuando Arendt y Schollem tenían una tarea concreta en la que cooperar ¿sí? la correspondencia entre ambos dura 25 años finalmente se rompió en el peor ¿sí? de la peor manera ¿sí? de la peor ¿sí? con aspereza con brusquedad ¿sí? porque ambos sostienen que eran desacuerdos de principios ¿sí? los motivos que condujeron a Arendt al estudio de los temas judíos no obedecen a un despertar juvenil que dejara atrás el seno de una familia asimilada como ocurre con Schollem ¿sí? fíjense vamos al sal 41 ¿sí? Arendt dice en 1927 que ella está desesperadamente asimilada miren qué término desesperadamente asimilada y analiza lo judío desde un lugar en donde ella comprende simplemente vamos a hacer 42 que es un pueblo europeo oprimido que es el judío un pueblo europeo oprimido miren qué paradoja ¿sí? para el gran escritor Amos Oz ¿sí? el escritor israelí que falleció hace unos años atrás un hombre estudioso ¿sí? de la tradición judía y sumamente progresista esta frase no es muy distinta ¿sí? para él también él sostiene que los judíos son los únicos europeos porque les tocó pasar por todos los países de Europa pero eso es para otro encuentro ¿no? otro seminario diría bueno pero volviendo a Arendt ¿sí? su llamémoslo compromiso o análisis del sionismo parte no de un sentimiento de análisis y conocimiento de las fuentes y afinidad a esa cultura judía sino desde vamos al sal 43 la consideración política ¿sí? para ella el tema es un tema de consideración política ahora Scholem ¿sí? Scholem va a hablar de otra cosa de otro proceso desde otro lugar ideológico ¿sí? él va a acuñar una palabra vamos al sal 44 la disimilación miren qué palabra qué vocablo qué término disimilación ¿sí? hablábamos antes de asimilación este disimilación y todo su estudio justamente en todos estudios desmarcarse a través del estudio de una suerte de llamémoslo heterodoxia y mística que rompe con la forma tradicional del estudio judío para abrir nuevos caminos a la reflexión sobre el destino del pueblo judío ¿sí? para que se entienda bien si es que entendí yo bien a Scholem y si no disculpen y traigo esto como un ejemplo vamos al slide 45 acá vemos a Shabetaitzvi 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 ¿sí? Shabetaitzvi era un personaje del siglo XVII y para y a mí me parece que para Scholem Shabetaitzvi del siglo XVII a quien vamos a dedicar a quien vamos a dedicar parte de uno de los encuentros porque es una figura interesantísima ¿sí? es un personaje que se declara a sí mismo como mesías y después la historia lo demuestra como falso mesías pero para Scholem este personaje Shabetaitzvi el falso mesías no está fuera de lo judío ¿sí? Da Shabetaitzvi para Scholem debe ser pensado como parte del destino judío al que quiere él introducir en esa saga colectiva de pensadores de personajes que hicieron a la vida judía ¿sí? no lo quiere excluir lo quiere incluir ¿sí? incluye en esa saga para entender que el conglomerado judío las corrientes marginales ¿sí? las corrientes inclusive místicas marginales son parte del destino judío ¿sí? ese es todo el secreto de Scholem ¿sí? Scholem ¿sí? trae a los personajes de afuera y los pone adentro los personajes que la historia ¿sí? entre comillas oficial los separaba y dice no, no no son parte no son de afuera estos son los de acá también ¿sí? y este es el caso de Shabetaitzvi ese es todo el secreto de Scholem que lo vamos a ver en la próxima ¿sí? vamos a ir al slide 46 pero volviendo ¿sí? a la relación Arendt Scholem ¿sí? el libro de Hannah Arendt presenta esta contradicción una mujer que se asume como asimilada analiza la asimilación es decir una mujer que se asume como asimilada como Arendt analiza la asimilación y cree que el tema no es un tema de fe porque eso no le importa o eso no le es relevante ¿sí? sino que para ella el tema es político todo el tema es político todo el tema es de análisis político ¿sí? vamos al ser 47 y volvemos a la misma foto este tópico que a ambos une ¿sí? que a ambos les preocupa es el tema que justamente a ambos los diferencia en todas las fotos vieron que se separan y vuelven se separan y vuelven se separan y vuelven ¿sí? a ambos les preocupa este tema pero este tema es el que ambos los diferencia a lo largo de esa relación epistolar Arendt y Scholem nunca fueron amigos íntimos y solo se vieron unas pocas veces ¿sí? por eso justamente la correspondencia es motivo de análisis intenso y permítanme dividir la correspondencia en varias partes que hoy no vamos a ver todo ¿sí? porque necesita un encuentro más por lo menos en el primer periodo lo que los une es la común tristeza por Bartel Benjamin ¿sí? los esfuerzos por salvar la herencia literaria de este amigo ¿sí? darla a conocer públicamente parte de esa correspondencia se caracteriza también por el tema de la guerra en Europa la discusión sobre el tema de la cuestión en Israel ¿sí? Palestina y el debate por lo que ella llamó la política judía o más finalmente o mejor dicho finalmente la política sionista ¿sí? así que con todo esto tenemos para un festival eh tres semanas después del suicidio de Benjamin Arendt le escribe a Scholem para informarle de esa noticia ¿sí? la carta es breve y práctica ¿sí? como bien corresponde a estos dos personajes breve y práctica pero termina con un llamado del corazón miren Z48 dice así los judíos están muriendo en Europa están siendo enterrados como perros ¿sí? el verano siguiente sigue con un relato mucho más largo y detallado de los últimos meses de Benji Benjamin ¿sí? como ellos lo llamaban Benji y Arendt explica que después de la conquista Alemania de Francia en el verano del 40 Benjamin no puede escapar de una creciente sensación de desesperanza y fatalidad y así dice vamos a hacer 49 Benjamin comenzó por primera vez hablarme repetidamente sobre el suicidio siempre existía esa salida en respuesta a mis enérgicas y enfáticas objeciones de que todavía quedaba mucho tiempo antes de que la situación se volviera tan desesperada como era de esperar repitió que nunca se puede saber y que bajo ninguna circunstancia se debe esperar demasiado miren que trágico que terrible y en estas primeras cartas se iba construyendo esa premisa básica de la relación entre Arendt y Scholem eran sobrevivientes y tenían una deuda con los muertos sobre todo con Benjamin quien murió básicamente desconocido como gran parte de su obra más importante sin sin publicar como vimos la vez pasada por eso parte de la correspondencia durante la siguiente década entre Scholem y Arendt va a ser el destino de la obra de Benjamin y los desafíos de imprimirla pero obviamente que estas expresiones solidarias no hacen al tema profundo y vale la pena como en los libros poner un asterisco la relación de Hannah Arendt con el sionismo data de épocas muy jóvenes en la década de 1930 está vinculada Hannah Arendt está vinculada a la órbita del sionismo y veamos este reportaje que le hacen a Hannah Arendt que es un reportaje maravilloso que vale la pena que lo vean completo pero nosotros vamos a ver solo algunas partes acá vamos a ver dos minutos en este primero y después vamos a ver otro más así que querida Laura que leen que me dieron entonces no no tienes que volver para atrás porque se mandó todo vuelve a colocarlo no porque necesitamos te digo si querés pasarlo del a ver vuelve al 50 ahí está a ver aprieta directamente lo que se escucha la en la crítica que los sionistas en el judío del pueblo. Yo era impresionante, yo era impresionante, pero yo no tenía nada con eso. 33 traen Blumenfeld y un otro, que no conocen, a mí y me dijeron y me dijeron que queremos una reunión de todos los antismiticos en la parte inferior de los alumnos, que es decir, los alumnos, los grupos de la clase 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 de la clase, lo que no es conocido en el extranjero. Esta reunión al que se desarrolló, que fue en el programa de Grollpropaganda, como se llamaba. No podía hacer ningún hombre que se organizó a los Zionistas. Porque cuando se acercó, se acercó la organización. Claro, claro. ¿Quieres hacer? Entonces, yo fui muy feliz. De primera vez me quedó muy bien. Y de segunda vez me quedó el pensamiento, que puede hacer algo. ¿Puedes hacer algo? Y, ¿sí están en relación con esta trabajo? Sí. 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 Se. Sí. 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 Es era un... Sí. 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 la organización de Recha Freya, que fue fundado en Alemania en Alemania, que fue fundado en Alemania, que fue fundado en Alemania en Alemania, que fue fundado en Alemania en Alemania, que fue fundado en Alemania, Y eso me ha hecho con mucho gusto. Es fue una regularización social, educación. Man tenía grandes campos en el país, donde los niños se prepararon. Sie mussten, donde ellos también tenían horas, donde ellos aprenden a la ciudad, donde ellos tuvieron a la vida. Man musste ellos de la cabeza a la cabeza, de la comida, de la comida, de la comida. Muy bien, sí. Bueno, vamos al slide 52. Ahí está, perfecto. También esa foto con ese humo ahí. Bueno, durante la guerra, Hannah Arendt escribió en la prensa judía estadounidense sobre la política sionista y aboga por la creación de un ejército judío que pudiera luchar junto a las potencias aliadas. Pero para Arendt este debía ser un ejército multinacional, no un ejército de la otrora palestina. De hecho, había una agrupación de infantería llamada la Brigada Judía, que fue una formación militar del ejército británico que sirvió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre esto hay muchas, muchas historias. Fue creada en el 44 y parte de su experimentado personal fue empleado contra las potencias del eje en Grecia, en Medio Oriente y en África Oriental. Para que sepamos, más de 30.000 judíos que estaban en Palestina bajo el mandato británico se ofrecen como voluntarios para servir en las fuerzas armadas británicas, de los cuales 734 mueren durante la guerra. Vamos al slide 53. Hay un caso emblemático, un caso paradigmático, que es el de Hannah Senech. La historia de Hannah Senech es una historia muy interesante, es una mujer de origen húngaro, que es fundadora de un kibbutz, el kibbutz Sdot Yam, que está en el distrito de Haifa, y que en 1943 se enlista como auxiliar en el ejército británico, en la Fuerza Aérea, como piloto femenino de segunda clase, como paracaidista militar, y es arrestada cuando cae, cuando llega, por gendarmes húngaros, porque ella la arrojan en Hungría, donde ella era, y es arrestada por gendarmes húngaros pronazis, que encontraron el transmisor que ella llevaba, del ejército británico, y que utilizaba para comunicarse con la dirección de operaciones, y finalmente es asesinada. Vamos al slide 54. Volvemos a Hannah Arendt. Miren qué linda foto. La idea de Arendt era que creía que la vida de los judíos, como su propia vida judía, era propiamente internacional, con profundas raíces en Europa, y una vez que se traslada a América, y América, Estados Unidos. Bueno, la evolución del sionismo, bajo la presión de la guerra, y la Shoah, el holocausto, hace un reclamo más enérgico sobre el Estado judío, la deja, de algún modo, yo diría, jugando en un lugar complejo. Y volviendo a las cartas, la diferencia entre Arendt y Scholem, sale a la luz en el año 1946, después de que Arendt publicara un artículo en un diario judío que se llama Menor Adjurlal, vamos al slide 55, el artículo se llama Sionism Reconsidered, El Sionismo Reconsiderado, una revista judía estadounidense, en donde ella ofrece una crítica, yo diría, es mordaz, y si debería resumir la tesis de Hannah Arendt, en relación a este tema, dice lo siguiente, ella ofrece una suerte de acusación, de cargo, de lo que llama, vamos al slide 56, la trágica abdicación del liderazgo político por parte de la vanguardia del pueblo judío, ahí tienen el web donde está reimpreso este artículo, el sionismo, ella argumenta, enredó a los judíos en un nuevo nacionalismo, dice, justo cuando los peligros del nacionalismo habían quedado, vamos a, ahí está, habían quedado claros para todos, ¿sí? La búsqueda de un estado judío solo podía terminar en una hostilidad permanente entre judíos y árabes. Bueno, habría que volver a analizar las cosas que dijo, ¿sí? A la luz de lo que nos toca vivir hoy día, posiblemente, qué sé yo, no sé, y debido a que un estado judío no podría sobrevivir sin la protección de una gran potencia, dice Arendt, ¿sí? Los judíos terminarían en la misma posición de dependencia que el sionismo pretendía curar, solucionar, superar. Scholem va a decir todo lo contrario, ¿no? Pero, ella termina diciendo, finalmente un estado judío no haría nada para resolver los problemas de los judíos en la diáspora, incluido el antisemitismo, ¿sí? Quien quiera leerlo, este es el sitio en internet y en donde aparece el artículo, un artículo largo, ¿sí? Pero que vale la pena leerlo en clave de 1946, como parte de la crítica de una persona con un espíritu inquieto, yo diría. El asunto es que Hannah Arendt le envía este artículo a Scholem, ¿sí? Y cuando Scholem lee el artículo de Arendt, imagínense, se indigna, ¿sí? Al verlo lejos que estaban en un tema tan crucial, y le escribe una larga carta, ¿sí? el 28 de enero de 1946, si podemos pasar al próximo slide, y dice, soy un nacionalista, ¿sí? Dice Scholem, y no me mutan las denuncias sosteniblemente progresistas de una posición que la gente repetidamente, incluso en mi más tierna juventud, descartaba como obsoleta. No creo que la renovación del pueblo judío dependa de la cuestión de su organización política, mi credo político es anarquista, ¿sí? Yo mismo, como antiguo miembro de Brit Shalom, y ahora voy a aclarar, he pertenecido a la oposición, a Ben Gurion, pero no soy tan atrevido como para afirmar que nuestra política no habría encontrado a los mismos opositores árabes que no están interesados en primer lugar en nuestras convicciones políticas o morales, sino en la cuestión de si existimos o no, ¿sí? Rápidamente, para que entiendan, Brit Shalom, esta organización, era una agrupación política fundada por intelectuales de la talla de Martin Buber, Ernst Simon, Hans Kohn, profesores de la Universidad de Hebrea de Jerusalén, que buscaba la coexistencia pacífica entre árabes y judíos a través de la creación de un estado binacional, ¿sí? esta agrupación termina desintegrandose, pero ahora viene, vamos al slide 58, la frase lapidaria, ¿sí? de Shalom, nunca habría pensado que me resultaría más fácil entenderme con Ben Gurion que con usted, ¿sí? pero tras su artículo ya no tengo ninguna duda, la línea política de Ben Gurion me parece un infortunio, pero así y todo la considero más noble y menos perjudicial de lo que nos espera si la seguimos a usted, con afectuosa, aunque también decidida convicción, ¿sí? decidido que no me tomen por tonto, dice, suyo, Gerhard Scholem. A lo que Arendt responde, vamos al slide 59, nuestra diferencia fundamental es más bien que yo, al contrario de usted, estoy convencida que la renovación del pueblo judío sí depende de la cuestión de su reorganización política e incluso social. ¿Cómo es posible que alguien pueda dedicar su vida al estudio serio de la filosofía y la teología y pueda presentarse como un creyente de un ismo, ¿sí? Sion-ismo. Por él, ¿sí? No solamente por el sion-ismo sino por el nacional-ismo, ¿sí? Y le termina diciendo algo tierno, en definitiva, que deberíamos aprender y reconsiderar en nuestra época, época de tantos conflictos y grietas, dice, para mí las relaciones personales por lo general son mucho más importantes que las así llamadas discusiones abiertas. Así que venga pronta y deje que intentemos seguir siendo amigos. Suya, Hannah. Miren qué tierna, ¿sí? Miren qué tierna. Bueno, acá termina el segundo round. Acá termina el segundo round. ¿Sí? El primero eran las cartas sobre Walter Benjamin. Este es el segundo round donde empieza la pelea ideológica. y aquí vamos a dejar por hoy. ¿Sí? El próximo encuentro, el tercer round va a ser también suave, aunque la temática es pesada. ¿Sí? Y el cuarto round es demoledor. Es demoledor. ¿Sí? Bueno, así que dejamos aquí. Dejamos aquí y bueno, y nos vemos en el próximo encuentro. No, si tienen preguntas, miren, lo mío es autoritario siempre. No, para nada. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, Sí, Julián. A ver, hola. Estoy buscando ahí un lugar donde tenga un poco de silencio porque estoy como en un centro cultural. Permiso. Bueno, mi pregunta ha sido fascinante, ha sido muy buena y te agradezco, Dani, de corazón. Yo estoy acá desde Mendoza, ¿no? Y Mendoza tiene una particularidad, ¿no? Para sumarse a esta discusión, ¿no? Que en Mendoza tenemos una mezcla entre la cultura alemana, por eso ahí a Laura le hago una mención, ¿no? Porque la vendimia, por ejemplo, es la vendimia alemana, ¿no? El himno a la alegría, ¿no? De Beethoven. Entonces, Mendoza tiene un arraigo fuerte, ¿no? Con lo alemán y esta parte que vos traés, ¿no? Esta complementaridad, se podría decir, moderna, ¿no? De los germanos, de los alemán y de los judíos, que hoy nos has traído, es magnífico, ¿no? Dani, yo de muy manija que soy, ya me leí Idolatría de Moshal Bertal, ¿no? Que lo compartiste en el encuentro pasado, que lo leí todito, y justamente me sorprendía esta cuestión, ¿no? De que, podría decir, el centro de la discusión y me parece que Scholem lo va a ir a abordar más adelante, es como pasar de una sociedad cerrada que a veces es lo más natural, ¿no? Que se produce desde la interacción de comunidades, a una sociedad abierta, ¿no? Que la modernidad siempre nos busca, ¿no? Hacer que todo sea abierto, ¿no? Que todo sea abierto y justamente hoy lo manifestaste con estas mujeres, ¿no? Judía, alemanas, ¿no? Con esta idea de las saloneras, ¿no? Sí. Me pregunto, estas formas modernas, ¿no? De lo que es la extensión, la inversión y la otra, que creo que puede ser la asimilación que la mencionaste, ¿cómo nos encontramos hoy al respecto de eso? Esto mismo, ¿no? ¿Cómo combatimos esa modernidad? ¿Cómo Scholem va a ir a combatirla o plantear combatirla, ¿no? Desde, ¿cómo hacemos para no caer en ese pasaje, ¿no? De una sociedad cerrada a una sociedad abierta en extremo, ¿no? Eso sería mi pregunta. Bueno, mira, Scholem te va a responder con dos palabras, ¿sí? Él es heterodoxo y anarquista, ¿sí? Así que no va a tener inconvenientes de plantearlo de esa manera, ¿sí? Pero bueno, eso es una posición, digamos, yo, yo, a ver, mis posturas personales me las reservo para mí, ¿no? No me gusta en una, en estos encuentros bajar línea, ¿no? Pero creo, sí, yo creo en la idea de de algunas cosas que decía Scholem y que inclusive los dice, ¿sí? Albertal también, sociedades plurales son las que permiten, ¿sí? Una diversidad y un encuentro diferente. y es más, hay un libro que escribió el compañero de Halbertal, me olvidé cómo se llama ahora, con quien escribe él el libro, llama Las sociedades decentes, ¿sí? Las sociedades decentes. Algunos lo tildan de demasiado derechoso, a mí, a mí me resulta sumamente interesante, porque él dice, sociedades decentes son aquellas que tratan con, ¿sí? con decencia a minorías, a las minorías, ¿sí? La característica de las sociedades decentes son no las que imponen esta cuestión de el avance de las mayorías y las aplastan, sino, ¿sí? La, la, un trato, un trato, él usa una palabra que no recuerdo ahora, pero es algo parecido a decente con minorías, con las minorías, ¿sí? Bueno, pero eso es parte del trabajo, me parece, que se debe llevar en general en el centro cultural donde debes estar ahora. de paso voy a estar en la universidad de Cuyo en noviembre, así que estemos en contacto. Dale, ahí te paso mi contacto y te esperamos. Otra pregunta más, también tomando Albertal, ¿no? Cuando mencionaba la historia de las saloneras, ¿no? judías, alemanas, no se me podía venir otra imagen que la de Raquel, ¿no? Esta, esta idea de Raquel también, ¿no? Que se muestra como en ese conflicto, ¿no? llámese del cuerpo familiar judío y su relación, ¿no? ¿Te referís a la Raquel bíblica? La Raquel bíblica. ok, ok, sí, sí, por supuesto. Qué fuerte esa figura de lo femenino, ¿no? Dentro de la configuración social, ¿no? Sí, sí. Es para mí para profundizar. Sí, sí. Mirá, es más, y esto, sí, mi esposa que se dedica al tema es biblista, lo conoce mejor que yo, pero cuando el texto bíblico, ¿sí? Habla de mujeres estériles, posiblemente, a lo que haga referencia, es a mujeres que no dan a luz varones. Si dieron a luz una mujer, es una mujer estéril. ¿no? Entonces, sí, debemos pensar esas marcas de la sociedad como marcas de mujeres que, en el caso de todas las Raqueles que conocemos, que luchan para encontrar otro lugar en la sociedad, ¿no? Y que Hannah Arendt, sin duda alguna, podemos coincidir o no, lo realizó en ese sentido lleva a cabo una batalla muy fuerte, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Dani. Por favor, un placer, un gusto. Nos vemos en noviembre, entonces. Nos vemos, sí. Nosotros antes y a todos los demás, muchas gracias a todas y a todos. Tienes, nos vemos en el próximo video. Tienes,